Aries, tú en este instante estás descubriendo que hay personas que te prometieron muchas cosas al inicio del 2023 y que no las cumplieron, pero ahora más que juzgar te estás dando cuenta que su familia, que su casa, que su educación no ha sido igual a la tuya y puedes entenderlo de alguna forma distinta. Lo que pasa es que al inicio del 2023 tú te imaginabas que todo iba a ser diferente. Ahora para Aries van a entrar en un momento de total madurez donde dicen, ah, ya entiendo, es que fue una persona abandonada o fue una persona que la pasó muy mal o con mucha escasez o hubo alguna enfermedad. Y no es que vas a justificar, es que vas a entender. Por otro lado, a través de la prosperidad para este mes de diciembre será un mes donde debes cuidar mucho los gastos a través de la alimentación. ¿Por qué? Porque vas, como en todo diciembre, a estar cometiendo algunas cositas, algunos errores a través de la alimentación y puedes gastar mucho más dinero, no solamente en llenar la despensa, sino también en cosas de salud. Aries, mira algo, el unirte en este mes de diciembre a algún tipo de actividad que te lleve a la recreación, a esos movimientos donde tú saques lo que hay en lo profundo de ti sería excelente. Por ejemplo, voy al teatro, voy a cantar, voy a bailar, voy a hacer un hobby, voy a hacer algún tipo de deporte. Mira, yo creo que te resetearía toda la energía y te llevaría como a tratar de sacar esa rabia que, como te dije, viviste bajo la decepción y que ahora entiendes distinto. No lo puedes dejar en tu cuerpo porque ya me están diciendo que hay algo negativo o que debes cuidar del dinero y de los alimentos. Para todo el mes de diciembre, si eres del signo de Aries, puedes hacer una sal. Esa sal debería ser desintoxicante. Puedes ponerle algunas ramitas, romero sería buenísimo, pero también ponle flores para que por un lado liberes y por el otro haya ese florecimiento de tu parte. Y cada vez que hagas esa exfoliación, enciende una vela roja para llenarte otra vez de energía. Sea el día que sea, el mes de diciembre, mira, me encanta con esta energía porque por un lado saco y por el otro activo.